Y la primera pregunta obligada tiene que ver con el problema económico. ¿Cuál es, a tu entender, cómo estás analizando, cuál es el principal problema económico que tiene Argentina? Yo creo que hoy el principal problema económico, paradójicamente, es político. Hasta que Argentina no logre una masa crítica de acuerdos básicos en torno a dos o tres temas que en la mayoría de los países del mundo son el ABC, no se discute, en la base de cualquier economía, que es obviamente el equilibrio fiscal, la recuperación de una moneda sana, una estructura impositiva que deje espacio para la rentabilidad empresaria, integrarnos al mundo, recuperar el valor de la empresa privada, de la creación de empleo en el sector privado, como ejes centrales de la política económica de cualquier gobierno del signo que sea, hasta que eso no ocurra, es muy difícil que la economía salga, porque cada dos años está sometida a elecciones, cada cuatro años a recambios en el gobierno, y hoy tenemos básicamente dos modelos antagónicos. Uno, el que yo acabo de describir, que es el que sigue en la mayoría de los países que se han desarrollado en el mundo, y el otro, el modelo kirchnerista, que es justamente el modelo inverso. Es un modelo que ahoga con impuestos al sector privado y a la producción, expulsa empleo privado y como sustitución crea empleo público y subsidios del Estado para sostener a la gente por encima de la línea de pobreza, o por lo menos que no se caigan tan por debajo de la línea de pobreza, eso genera más gasto público y más necesidad de subir impuestos, lo cual termina ahogando y entrando en un círculo vicioso, es una trampa de la pobreza en la cual Argentina está atrapada, lamentablemente, hace más de diez años, y que los cuatro años que fuese paréntesis del gobierno de Mauricio Macri, después de doce años del gobierno kirchnerista, y otros dos años de gobiernos kirchneristas ahora, tampoco pudo llegar a quebrar, porque obviamente le faltó precisamente lo que yo te mencionaba al principio, este gran acuerdo político para hacer las reformas pro empleo, pro inversión y pro exportaciones que necesita Argentina, que es exactamente la antítesis del modelo kirchnerista, yo siempre digo que la cuarentena fue el paroxismo del modelo kirchnerista, básicamente encerrar al sector privado y subsidiar a todo el país con impresión monetaria, o sea, vos pensás que este es el sueño nunca confesado de Axel Kicillof, el sector privado rehén de un Estado que lo único que hace es subsidiarte para que puedas comer, y el manejo de la cuarentena, o si vos querés de la pandemia que hizo el gobierno, refleja efectivamente cuál es su filosofía política, no fue casualidad las que tengamos la cuarentena más larga del mundo, no fue casualidad que se hayan revoleado subsidios, prácticamente sin ningún parámetro, porque amigos escribanos que le iba muy bien, recibían subsidios para pagarle el sueldo a sus empleados, en un estudio escribano, que tampoco lo necesitaban y me lo decían a mí, o sea, esta idea es básicamente lo que reflejó la filosofía que necesita, bueno, quebrar eso hasta que no quebremos ese modelo, la economía va a estar a los tumos, por supuesto después podemos entrar en lo que serían reformas de segunda generación, que en cualquier otro país son, se diría de primera generación, o no sé cómo denominarlas, pero digamos, nosotros tenemos que reparantear las bases centrales del capitalismo, del capitalismo no, el capitalismo de amigos, corporativista y proteccionista que tenemos, sino un capitalismo en serio, pujante, con empresas como Mercado Libre, como esta empresa que estuve ayer recorriendo, antes de ayer, en la localidad de Álvarez Terragenes, que es un ejemplo de biotecnología, creada por dos jóvenes ingenieros bioquímicos, que han creado un monstruo que exporta al resto del mundo, a pesar de los problemas de Argentina, esa es la, además te digo, crea 400 puestos de trabajo de altísima calificación, crean sus propias máquinas, bueno, no importa, no estoy pasando un chivo de esta empresa, pero sí creo que hay ejemplos de esa Argentina, ahora, lo que hace el kinerismo es atentar contra esa Argentina, y tratar de llevarnos a la otra, así que este te diría es el primer acuerdo político, y después están las reformas macroeconómicas, creo yo, tienen que ver con un reordenamiento de las prioridades del presupuesto, y sobre todo refundar las instituciones monetarias en la Argentina, es uno de los errores que yo siempre, lo he conversado con Federico Sturzener, con el propio Mauricio Macri, del año de 2016, es establecer un nuevo régimen monetario en la Argentina, como fue el de metas de inflación, sin haber hecho un cambio estructural, una ley que pusiera las bases legales, institucionales, de nuevo funcionamiento del Banco Central, bueno, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, como lo han hecho todos los países que lograron quebrar procesos de alta inflación crónicos, como ya tiene la Argentina desde hace casi, ya no sé, 15 años. Luciano, ¿existe alguna autocrítica desde Juntos por el Cambio, respecto a las cuestiones que no salieron, al menos como se esperaba, también estaba puesta la vara muy alta, muy alta las expectativas, en relación justamente al periodo 2016-2019, ¿crees que hay una autocrítica, al menos puertas adentro? Sí, claro, la ha hecho el propio Mauricio Macri, y yo mismo fui autor de unas notas que le llevé en noviembre de 2019 a la Casa Rosada, Mauricio, cuyo título era Una autocrítica inteligente nos eleva y nos proyecta, donde ahí repasaba las lecciones de lo que se hizo mal y de lo que también se hizo bien, y yo decía dos cosas, básicamente lo primero que tenemos que reivindicar es el rumbo general de la macroeconomía, el rumbo al cual nos ponía el presidente Macri era el rumbo de la modernidad, del empleo, etc. Llegar hasta ahí, cruzar el río no era fácil, había una tormenta, una sudestada, la canoa se nos movía como cuando queríamos cruzar el Paraná y éramos chicos, se nos movía para todos lados, pero el rumbo era correcto, estábamos queriendo llegar a la isla, y no estábamos yendo en la dirección equivocada, y la verdad es que en el medio hubo muchas dificultades, y yo creo que gran parte de esas dificultades no fueron respecto al rumbo político de Trasó Macri, sino la secuencia de las reformas, esta que mencionaba recién, errores en algunos casos técnicos, o de sincronización de la política fiscal y monetaria, y la mala suerte que nos tocó en el 2018, una reversión muy abrupta de los flujos de capitales, siempre que hay una crisis en la Argentina, aparece una brillita con el viento en contra del exterior, y además la sequía más importante en décadas, más allá de esa mala suerte, la economía venía en una trayectoria hacia el equilibrio muy lenta, hacia el equilibrio fiscal fundamentalmente, lo cual la hacía sumamente vulnerable a cualquier shock externo, que lamentablemente ocurrió, y eso de alguna forma hizo trastabillar toda la estrategia de gradualismo macroeconómico de Mauricio Macri. Así que yo creo que sí, a elecciones, creo que también, como dije, la reivindicación del rumbo es lo primero que tenemos que hacer, para saber, porque estamos atravesando ahora, es el de la estanflación crónica, pobreza, etcétera, no es el que nos lleva a ningún destino, lo que le tenemos que garantizar a los argentinos, que estábamos a cruzar el río sin volcar la canoa, y creo que las lecciones, de cómo se hace la secuencia de las reformas, y las correcciones que hay que hacer, son parte del aprendizaje, por supuesto, creo yo, si tuviera que mencionar, es primero hay que hacer el acuerdo político, después las reformas que hacen al ordenamiento fiscal, y tercero la estabilización, en ese orden uno debería plantear, y fíjate que nosotros hicimos exactamente lo contrario, no tuvimos un gran acuerdo político, nunca se planteó, empezamos con las reformas monetarias, la política monetaria muy dura, para intentar controlar la inflación muy rápida, y tercero, recién en el 2017, después de las elecciones, empezaron las correcciones fiscales, cuando me refiero, digo, el cambio de la estructura tributaria, el pacto fiscal, que le daba a las provincias, el mandato de no crecer más, el empleo público, de manera exorbitante, y al mismo tiempo, bajar ingresos brutos, que es un impuesto anti exportación, por definición, esa reforma estructural, tendría que haber puesto el primer día, porque si vos montás un plan económico, sobre bases de barro, ese plan se te cae, vos tenés que poner los cimientos, de este capitalismo que yo te decía, basado en un acuerdo político, del rumbo de largo plazo, segundo, en una estructura tributaria, y en una priorización del presupuesto, que pueda generar un nivel de gasto público financiable, por el sector privado, y tercero, el plan de estabilización, y si vos querés la reforma de los 90, más allá de cómo terminó, no quiero entrar en esa discusión, de alguna forma siguieron esta secuencia, Menem empieza con una reforma del Estado, después empieza con intentos de reducción del déficit fiscal, privatizando mal, de manera muy mal, sobre todo al inicio, después en la gestión de Cabal a partir del 91, eso mejora bastante la eficiencia de los procesos de privatización, porque en aquel momento, la raíz del déficit fiscal, estaba en el déficit de las empresas públicas, hoy está en el desborde del gasto público, sobre todo en el revoleo de subsidios, lo que se hace para ricos, para pobres, para clase media, para no clase media, etcétera, que genera una necesidad de tener una carga fiscal muy importante. Entonces, de alguna forma, esto es un poco las lecciones que hemos aprendido, y en tercer lugar, déjame decirte, que encarnizarlos, o de alguna forma, cargarle las culpas al cirujano, por las secuelas de la operación, sin decir que antes, el que atropelló y lo mandó al quirófano, era un conductor ebrio, que era Cristina Fernández Kirchner, que mandó al paciente de la economía al quirófano, y que el cirujano Mauricio Macri, quizás no actuó de la manera más técnica y precisa posible, me parece bastante injusto. Gracias.